¡Suscríbete al canal! ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Estas lágrimas que derramo es por mi hijo, es por mi pequeño hijo Que no sé nada, no sé nada de él Si estás sufriendo, si hay grandes ley de la vida Un ley del destino que todos merecemos No merecemos pasar por esto No es por qué creyendo, no sufriendo Yo entiendo dudas que todo merece Sí, 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 sí Pero sé, hay algo que me duele ¡Suscríbete al canal! 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 Si pudiera rezar el tiempo, jamás te haría parte de mi vida Si, si, si Nosotros también, como si adentras sirven, esta es la vida que chungo te pedí ¡Salud, salud! ¡Qué bonito! Jamás tuviera otro hijo, jamás me hubiera enamorado Jamás tuviera conocido, jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así, con el dolor en el corazón ¡Sumir y llorar! ¡Es margen de la vida! ¡Una hermosa! ¡Es para olvidar eso! ¡Va a mirar a los seres! ¡Muy correcto! ¡Todo día se ha pasado! ¡No hay más, no hay más! ¡Miren el salido de filmación de París! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Zapateamos! ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Una vueltecita! ¡Zapateadito! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! Este mi rey rey reina, se baila así Este mi reino se gusta así Este mi reino se baila así Este mi reino se gusta así Los alberaditos, mira como baila, alberaditos, mira como goza, alberaditos, los pequeños alberados Y la gente de Punifusi, puede ser la gente de Punifusi, darte la mano arriba, al fondo Punifusi, arriba, Punifusi, arriba, Punifusi, arriba Báilate, báilate, báilas, y gózalo ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y las mujeres, quiero ver ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Y los varones Sí Gracias Y vos de Urkuri Muni Muchas gracias